Cada año, el 2 de noviembre, los mexicanos celebramos el Día de Muertos, una tradición que honra a nuestros seres queridos que ya no están. Pero, ¿conoces la historia detrás de uno de los símbolos más deliciosos y emblemáticos? Hoy, en Caliente Casino, te contamos la historia del Pan de Muerto. La historia del Pan de Muerto se remonta a la época prehispánica, cuando se realizaban sacrificios humanos en honor a los dioses. Se dice que los antiguos mexicas ofrecían el corazón de una doncella en un ritual y lo cubrían con amaranto para honrar a los dioses. Con la llegada de los españoles, esta práctica cambió. Se sustituyó el sacrificio por pan dulce en forma de círculo que representa el ciclo de la vida y la muerte. Las bolitas y tiras en la parte superior simbolizan los huesos y las lágrimas, mientras que el toque de naranja y azúcar nos recuerda lo dulce y lo amargo de la vida. Hoy el Pan de Muerto es mucho más que un alimento. Es una ofrenda para nuestros difuntos y un placer para los vivos. En Caliente Casino lo celebramos de manera especial, combinando tradición y emoción. Imagina disfrutar de este delicioso pan mientras pruebas tu suerte. La historia del Pan de Muerto es tan rica como su sabor. Recuerda darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.